a la rueda de prensa de pilotos antes de comenzar la temporada de Fórmula 1 de 2023 en el Gran Premio de Bahrein. Como podéis ver, esta rueda de prensa es un poco distinta, pero seguimos teniendo los dos grupos como siempre, y tenemos al primer grupo y tenemos aquí una mezcla de juventud y experiencia. Tenemos aquí a dos nombres muy conocidos, Fernando Alonso y Nico Hülkenberg, y los tres rookies de esta temporada, Logan Sargent, Nick Debris... y Oscar Piastri. Fernando Alonso, llevas ya 20 temporadas en la Fórmula 1, ¿estás fresco y listo para empezar? ¿Cómo te sientes? Me siento bien. Creo que siempre es el mismo sentimiento antes de la primera carrera. Obviamente preparas durante el invierno, cada vez tenemos menos test, y quizá no te sientas al 100% con el coche, especialmente si cambias de equipo. Necesitas más tiempo para adaptarte a muchas cosas nuevas. Pero es lo mismo para todos, así que vamos a por ello. Empecemos hablando del coche. Muchas vueltas la semana pasada. ¿En qué condición crees que estás? Hubo buen ritmo de tanda larga, ¿no? Nunca se sabe lo que hacen los demás, así que te concentras en tu propio programa y veremos en esta carrera o después de Jeddah o Australia, que son circuitos muy distintos y creo que ahí se podrá ver más dónde está cada uno. Creo que nuestro objetivo es dar un paso adelante con respecto a la temporada pasada. Aston Martin tuvo algunas dificultades con el coche y algo que descubrieron en el transcurso del año pasado y tenemos una mejor base para este año. ¿Qué has encontrado en Aston Martin? Háblanos del equipo y cómo ves tu rol dentro del equipo. Creo que hay un proyecto muy ambicioso. He encontrado mucha gente con talento, gente que quiere tener éxito y ganar en un futuro cercano. Eso fue una bonita sorpresa que todo el mundo está empujando en la misma dirección, sabiendo lo difícil que va a ser la tarea por delante, pero nuestra ambición es tomar el mundo. Dices que va a ser difícil, Fernando, pero ¿puedes ganar este año una carrera? La número 33. No lo sé, difícil decirlo ahora mismo. La última por mi parte. ¿Podemos hablar de los cambios en Barcelona? ¿Le das la bienvenida a esos cambios? Sí, es lo bueno de la experiencia. Habré sido el único que habrá competido con esa configuración del circuito, pero no sé con estos coches cómo me voy a sentir. Algunos de estos coches quizá lo hayan probado con los coches viejos, así que quizá te puedan actualizar. Fernando, gracias. Nico, vamos contigo ahora. Me encanta verte de vuelta en la Fórmula 1 en la Fórmula 1.